Mira, te quiero mostrar el cambio que va a haber dentro de un tiempo sobre estas pistas y veredas porque ya esta calle en realidad, si tú la ves, es muy muy angosta y pasan los autos en doble sentido. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya tienen toda la maquinaria lista para poder empezar y mira el orden que hay. Y han cambiado la dirección de la pista para un solo lado. Y lo que te quería enseñar son, mira el trabajo tan ordenado que hay y las maquinarias que tienen. Esta es una idea que quieren hacerla así como el Metropolitano. Va a ser de doble avenida. Y es increíble, a lo que voy es que nosotros siempre copiamos las cosas que hay de Europa, ¿no? Pero ahora es al revés. Ellos están copiando nuestra construcción con el Metropolitano que fue, bueno, inicialmente se hizo en Curitiba y luego se ha hecho en Lima. En Colombia primero y después en Lima. Fíjate cómo están acá todas las piedras porque eso va a ser todo una pista ya. Acá eran los estacionamientos y ahora va a ser una pista. Y bueno, ya arrancan. Y cuando ya esté todo listo haré otro video mostrándote cómo ha sido el final. Ves que en realidad es chica la pista. Y es una pista grande, larga, de muchas cuadras. Entonces con este cambio van a poder pasar los buses porque van para este lado y para este otro lado. Bueno, eso debe tardar por lo menos un par de meses. Han desviado el tráfico y acá está. Fíjate toda la tierra que se ha removido. Han sacado todas y va a ampliarse hasta este lugar. Y acá solamente quedará la vereda. Y acá va a ser la pista. Bueno, así son las construcciones acá. Avanzan rapidísimo. Lo hacen todo con material de primera. Y mira el orden para que la gente vaya por estos lados. Espero que te haya servido esta información. Y como siempre me despido de ti con un au fídense.